Cate los hijos, pinche guachicochu, cara de perro mierda, le voy a decir a tu mama Me vendes un kilo de tomates, me vendes un kilo de azúcar y para el café Y unas galletas marías, dos paquetes de galletas marías Me pones dos bolsitas de sopa, unas cajitas de nortomate ¿No tienes nortomate? Nortuiza todavía no le hace Dejo mi mamá que no le hacía Y vendíme también 20 pesos de blanquillos ¿No sabes que son blanquillos? Hálgame Dios ¿Vos entonces con qué comiste el almuerzo? Pobre No conoces los blanquillos tu cara Agüelita Ya me voy, agüelita Ya me voy sin comer Ay mi padre lindo, mi chulo Siéntese ahorita le voy a hacer unas tortillitas Y por ahí tengo una porreadito que me sobró de la mañana Siéntese ahí mi padre Ahorita le voy a dar de comer Añón como se va a ir sin comer mi papá ¿Qué chula? ¿Cuándo me vas a dar el sí chula? Me tienes en penitencia Ya te traje manguitos verdes como a ti te gustan Te traje Te traje ciruelas Guayabas Y el otro día que fui a buscar las vacas para para las mesas Te traje una cubetita de nanchis Y me maté dos iguanas y también te las traje Ya no me hagas sufrir tanto chula Tú sabes que yo te quedo harto Y cuando me deje el sí Nos vamos a ir para la bosquera Ay, 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 chiquitita Ahorita Ahorita las guachas te piden cuando eres su novio Te piden de regalo Que un reloj o una bolsa de Michael Kors Que Chanel Y todas esas chingaderas Guachas La neta yo Con dada de novio en el rancho Le llevaba de regalo a la guacha Le llevaba Un plato de mole Del que había hecho mi mamá Ese era el regalo que le llevaba yo Y nunca me dijo nada Como que era feliz Guacha que está haciendo ese guache ahí Contigo A ver, le voy a decir a mi mamá Contestaba el cuñado Era chulo No quieres un billete de 20 Para que te vas a comprar unas abritas Y de ahí te quedas con el cambio Ahora pues No entieres amigo No le voy a decir nada Mañana vas a venir Chula pues Entiéndeme que no Añón ¿Por qué eres tan difícil? Joder Siete Eres más difícil que ir a cagar En tiempos de diciembre Cuando hay moscos Que tienes que llevarte Un pinche pasa cartón Para echarte aire Y correrte los moscos Y de pilón Para jocer Para que hagas humo Mero tú No entiendes Jamás pues Que yo no le hice nada Al guachi Te está echando mentiras Amiga Vas a ver guachi mierda Culo con cuinda Amigo Ni modo Que yo vas a ir a tomar No Estás loco tú amigo Mira Ya me hiciste enojar Gallo Te me vas comprando Un goma Y te me borras mucho A la chingada Y Si sabes contar Si sabes contar Ah Ah pues no cuentes conmigo Ni modo Estás loco tú Ni modo Que voy a tomar yo Añón Amá Ahorita vengo Mira las iguanas Allá a la saiba Que está ahí en el canalito Mira Joaquín Nomás te andas yendo Allá a las iguanas Amigo Ya sabes que ahí está La pinche colmena Te van a picar Las pinches abejas No amiga No pasa nada Órale pues tarugo Nomás que te correteen Las abejas Vas a ver Cinco minutos después Amá Ay amacita chula Me vienen correteando Las abejas Amá Te dije Pendejo Hola chula ¿Cómo estás? Quería decirte que Quería decirte que Que tu amor me sabe Me sabe como a A buñuelos en diciembre chula O O También me sabe como a Como a gorditas de harina En tiempos de lluvia Y con Chepos con Jocoque Ay Verdad De quien que sí Y También me sabe Mejor aún Me sabe como a Moli con tamales Chula Verdad De quien que sí A Chachay Chiquiteta Chau 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 Chau